Hola que tal, bienvenidos a su canal, bienvenidos a Filmoclick En esta ocasión vamos a hablar de 24 telenovelas que se estrenaron en la década de los 60 24 telenovelas que se veían en el año de 1961 Y comenzamos con Abismo de Amor Esta telenovela fue producida y dirigida por Francisco Jambrina Y sus protagonistas eran Luis Berastain y Virginia Gutiérrez Esto en el año 1961 y está ambientada en la Ciudad de México Esto por Telesistema Mexicano Ese mismo año, Cielos sin Estrellas, una historia en el Canal 4 Esta historia elevó el índice de audiencia Fue protagonizada por Germán Robles y debido a su participación Es que esta historia tuvo grandes índices de audiencia En la posición número 22 está Conflicto Una historia protagonizada por Carmen Molina, Alejandro Changuerotti y Nicolás Rodríguez Esta historia duraba 30 minutos aproximadamente cada capítulo A la casilla número 21 llega 4 en la trampa Esta historia fue protagonizada por Adriana Roel e Ignacio López Tarso Siendo esta la primera telenovela de este gran señor Y primerísimo actor Ignacio López Tarso Con ellos estuvieron Fernando Luján, entre otros actores Fue ambientada en la Ciudad de México y también es del año 1961 En la posición número 20 llega Culpas Ajenas y fue protagonizada por Silvia Caos y Raúl Farrey Esto para el año 1961 y también la historia duró 30 minutos cada episodio Hasta la casilla número 19 llegan divorciadas y esta historia fue dirigida por Rafael Banquels Y entre sus protagonistas estuvieron Adriana Wilter y Ofelia Gilman y con ellos Susana Cabrera Esta historia está ambientada en Italia pero su país de origen es México Y cada capítulo duraba 30 minutos su gran productor fue Ernesto Alonso Si para el año 1961 A la casilla número 18 llega Don Bosco Esta historia fue protagonizada por Rafael Beltrán, Alicia Montoya y Nicolás Rodríguez La historia fue ambientada en Italia y su origen es mexicano Tuvo una duración de 51 capítulos y cada episodio de 30 minutos El enemigo no podría quedarse atrás y se encuentra en la casilla número 17 Esta historia estuvo protagonizada por Luz María Aguilar y Augusto Benedicto Con ellos Anita Blanche y Manuel Calvo Cada capítulo de 30 minutos Y si, esta historia tuvo dos versiones La primera en 1979 con el título homónimo Y fue protagonizada por Daniela Romo y su productor Ernesto Alonso Para el año 1997 se hace una tercera adaptación y esto con el título desencuentro Y también por Ernesto Alonso y sus protagonistas Daniela Castro y Juan Ferrara La historia de Elena llega también en el año 1961 Y se coloca en la posición número 16 Esto dirigido por Rafael Banquels Y entre sus protagonistas estaban Silvia Derbez, Carlos López y Roberto Cañedo Esta historia también duraba 30 minutos cada episodio Y su producción estuvo a cargo de Valentín Pimster Esta historia cuenta con dos versiones La primera en 1974 Y fue una versión brasileña Para 1974 se hace otra versión con esa provinciana Por Valentín Pimster en el año 1974 Ya para Televisa Esta faz de amor llega y se coloca en la posición número 15 Y esta historia también cuenta con dos películas y cinco versiones Y bueno, su historia original es producida y dirigida por Ernesto Alonso Sus protagonistas fueron Prudencia Grifel, Raúl Ramírez y Amparo Ribels Y está ambientada en el año 1960 Tuvo una duración de 51 episodios y cada episodio de 30 minutos La primera historia en cine llega en 1955 con Elsa Aguirre Y la segunda en 1970 con Maricruz Oliver En la televisión llegó una segunda con 1968 Y esto también se tituló Estafa de amor Para el año 1971 se hizo una producción colombiana En 1986 Ernesto Alonso llevó a cabo esta historia en Televisa Con el título El engaño En 1999 Televisa nuevamente hace otro remake con Laberintos de pasión Y para el año 2016 llega la más reciente versión Con el título Corazón que miente Una adaptación de Mapad Y sus protagonistas estuvieron Telma Madrigal y Pablo Lai La bruja rota es otra historia de telesistema mexicano Y esta ocupa la posición número 14 Su producción estuvo a cargo de Manolo Calvo Y sus protagonistas fueron Jorge Mistral y Adriana Wilter A la posición número 13 La familia del 6 Protagonizada por Miguel Ángel Farris y Angelines Fernández Y bueno esta historia duró 30 minutos cada una Número 12 Llega la honra de vivir Y estuvo protagonizada por Guillermo Seltina y Elisa Cárdenas Y con ellos Pilar Sen Esta historia también tuvo una duración de 30 minutos cada episodio La insanciable protagonizada por Carmen Montejo, Lorenzo de Rodas y Virginia Gutiérrez Esto también para Telesistema Mexicano en el año 1961 Ahora vamos con el top número 10 Y se encuentra La Leona creada por Marisa Garrido y Ernesto Alonso Sus protagonistas fueron Amparo Ribéis, Ernesto Alonso y Guillermo Murray Tuvo una duración de 60 capítulos y cada capítulo 30 minutos Esta historia cuenta con tres versiones La primera en 1979 con Una mujer marcada que la produjo Ernesto Alonso Para el año 1986 Brasil hace lo suyo con Aloha Y 1995 Televisa la vuelve a hacer con Si Dios me quita la vida Y esta producción estuvo a cargo de Juan Osorio Y protagonizada por Daniela Romo, César Évora y Enrique Lizalde La sospecha llega para colarse a la posición número 9 Esta producción estuvo a cargo de Carlos López Montezuma y Tony Carvajal Con ellos Patricia Morán como protagonistas Esta historia está ambientada en el año 1961 Cada episodio duraba aproximadamente 30 minutos La tela araña sería otra historia que protagonizaría Angelines Fernández, actriz que conoces como la Bruja del 71 Esto para el año 1961 Acompañada de Rafael Llamas Cada capítulo duraba 30 minutos En la casilla número 7 se encuentran Las Gemelas Una historia que fue protagonizada con Beatriz Aguirre Pues ella interpretaba a ambos personajes Rafael Beltrán y Magda Guzmán Cada capítulo de 30 minutos Y bueno, esta historia tuvo una continuidad Pero con diferentes actores Originalmente se llaman Las Gemelas 1 Y después Las Gemelas 2 Esta historia cuenta con tres versiones La primera en el año 1969 con Puente de Amor Para el año 1972 se hace una segunda parte Con Las Gemelas 2 Y SBT hace una adaptación en el año 1983 Con Ponte de Amor El número 6 está Marianela Esta historia fue protagonizada por Magda Guzmán Y Narciso Vanquels en el año 1961 Una producción de Ernesto Alonso Para Telesistema Mexicano Marianela cuenta con una versión en el año 1988 Que se llamó Flor y Canela En donde fue dirigida por Eugenio Cobo Y protagonizada por Mariana Garza A ese mismo año llega Niebla Y que fue protagonizada por Amparo Ribels Ernesto Alonso y Prudencia Grifei Esta historia tuvo una duración de 59 episodios Durando cada capítulo 30 minutos Al número 4 llega No Basta Ser Médicos Una historia para Telesistema Mexicano Esta telenovela fue protagonizada por Francisco Gambrina Tony Carvajal y Bárbara Gil En el número 3 se encuentra Risas Amargas Esta historia está llevada en el año 1961 Por Isabela Corona, Blanca Castejón y Miguel Córcega Al número 2 está Una Noche Sin Mañana Esta historia fue protagonizada por Roberto Araya Héctor Gómez y Héctor Godi En el número 1 Vida Robada Bueno, esta historia estuvo protagonizada por Claudio Brock y Eva Calvo Una historia para Telesistema Mexicano Esta telenovela duró 30 minutos cada capítulo Y sí, fue una producción de Ernesto Alonso Pues estas fueron prácticamente las 24 historias Que se veían en la década de los 60 Para ser exactos en 1961 ¿Tú sabías de alguna historia? Dale like, deja tus comentarios y comparte el video Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Chicuelos y Chicuelas